Un horario nocturno cuando ocurrieron los seis, todo se conocería a la mañana siguiente. El propio control de la entidad permitiría detectar el faltante de 1.660 cajas de hoyo en la cámara 414 de la empresa comercializadora de alimentos con mar en la barra. Acudimos al lugar en composición de la guardia operativa y determinamos que ciertamente habían penetrado al lugar obteniendo imágenes donde evidenciaban que ciertamente había una cantidad de cajas de pollo dentro de la cámara que no existía en este momento. Bueno, inicialmente por la información que habíamos previamente... Oye, espérate un momentico, no puedo. Tú sabes qué investigación tan grande. Nosotros fuimos y vimos, y como vimos el hueco donde faltaban las cajas, pues nos dimos cuenta en el efecto que sí se las habían robado. Es que tras la huella el caso del pollo fantasma. A ver, el pollo fantasma americano, ¿eh? ¿Ok? El pollo zombi, mi amor. El pollo zombi que salió y se levantó sin cabeza, ¿eh? Madre mía, por tu madre. Como decían que en Cuba los pollos nada más estaban hechos de muslo y contramuslo. Cuando mi mamá era chiquito preguntaba por qué nada más había muslo y contramuslo, para que tú encontrías una panchuga buena. Eso era porque era muslo y contramuslo nada más. Eso no tocaba. Eso no tocaba. Ahí fue la libreta. Bueno, este infeliz es Rigoberto Mustelier Sandoval, al que alguien le ha robado el pollo sin tocarlo, sin darle su respectiva tajada, ¿ok? Porque si le hubieran dado su respectiva tajada, Rigoberto nunca hubiera llamado a la policía, ¿verdad? Entonces, pues, Rigoberto, director general de la empresa comercializadora Alimentos Comar, por poco tiempo, me imagino, aquí está su declaración. Hemos visto, había visualizado, estábamos hablando alrededor de unas 26 toneladas, pero a raíz de este resultado de toda la guardia, indicamos hacer un inventario al 100% a la dirección de la UB. En los grupos de análisis que hicimos y al continuar la inspección en todas las cámaras de frío orífico, pudimos determinar que el factante era de 133 toneladas de buro. Ay, no, espérate, 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 espérate. ¿Quién se duda? Yo había visto la noticia de que esto no había salido en reportaje, y también lo teníamos como, yo lo tenía como también en el, como que había que tocarlo. Sí, a ver, repíteme las toneladas ahí de nuevo, mi amor, déjame ponerme así. Caballero, 133 toneladas. ¿Quién se llevó ese pollo? Pero, a ver, niño, ¿cómo era que se llamaba este? Espérate, ¿cómo era que se llamaba él? Se llamaba Rigoberto. Bueno, Rigoberto, a ver, Rigoberto, espérate, espérate, Rigoberto. A ver, Rigoberto, déjame decirte algo. Me parece que ahí estás metiendo todo lo que te has robado en los últimos tres años. Están metiéndolo ahora en el robo de anoche. Señores, son 103... A ver, a ver, espera. Ay, Dios mío, manda fuego, mira. Manda fuego. 131 toneladas. No, no, no. En la Cuba comunista dirigida por el Partido Comunista de Cuba. Es un autorrobo, a mí no me jodan la existencia. Pero, pero claro, por el amor de Dios, esto lo cargaron y se lo llevaron para punto cero o punto whatever que, 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 donde, donde vive, ¿cómo se llama? La niña, ¿dónde está la población viviendo? Ahí eso, lo que significa es a la población decirle, el pollito cada seis meses. Olvídalo. Ese pollito que llegaba cada seis meses no va a llegar nunca porque se lo llevaron. Se robaron todos los pollos, ahora ni pollo hay. Después de todo lo que te daban. Mira, mira, mira. ¿Qué pasó? ¿De qué te ríes? Es locura, es locura. Mira, yo digo, déjame ver si, si encuentro una imagen en Google que me diga, más o menos, que yo pueda visualizar qué cosas son 133 toneladas. Y cuando pongo 133 toneladas, yo no pongo pollo, yo no pongo nada, porque yo lo que quiero es ver qué cosas son 133 toneladas. Solo me sale pollo, solo me sale rojo. Se colocaron, se colocaron en la... Mi amor. Imagínate que están en el país, en todas partes, o sea, están en Agronews, en el nuevo país. Es la casa de papel, pero de pollo. ¿Entiendes? Es la casa de papel, pero en vez de llevarse el oro, se están llevando el pollo. No digas eso, que no van a decir que son clandestinos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, Dios mío. Yo me disfruto demasiado mi trabajo. Ay, mamá. Qué fuerte. Bueno, te digo, mira, son tres, cuatro, cinco columnas de resultados y todas son de robo de pollo en Cuba. Porque es que nadie se lo cree. 133 toneladas. Oye, ¿cuántos camiones son 133 toneladas? Esa es una cosa. Señores, son siete camiones. Mira, Radha. Besito, gracias, mi amor, por ese súper, súper chat. Participa ya en la rifa de hoy, por supuesto. Son siete camiones de 53 pies. ¿Siete camiones, caballero? O sea, por favor. Señores, siete camiones y un carretillero no puede moverse aquí en la esquina. Un carretillero no se puede mover. Y hay siete camiones que cargaron, cargaron con todo el pollo y se lo llevan. Ay, no, 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 de verdad. Y a Canet, caballero, y a Canet no puede ni cuidar su propio pollo. Que las armas deben estar a la mazamba. Ustedes no, no, están, están perdiendo. ¿Cómo se pasan siete camiones por un punto de control? Ahí, a ver, ahí están pasando dos cosas. Obviamente, el director de la fábrica, pues, está metiendo todo el pollo que se ha robado en su vida. Lo está metiendo en ese robo. Porque le hicieron una auditoría. Entonces, al hacerle la auditoría, él dice, le sale todo lo que él se ha robado. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, a eso se lo robaron anoche. A mí no me preguntes cómo. Se lo llevaron en una nave espacial, pero se lo llevaron anoche. Ay, madre santa. Vamos a escuchar un poquito. Pero, 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 ya, sí. Pero, ok, vamos a escucharlo porque esto no tiene desperdicio. Usted comparta que, aparte, esto es una pincelada de lo que viene ahora que le vamos a mostrar, señores. No te puedes imaginar lo que está pasando el viernes, el día de hoy. Síguense, a ver. El descontrol, la falta de autoridad de Díaz-Canel es ya sublime. Nadie lo respete. Es absoluta, es total. Es total. Ahí lo dejamos. Eso está, Juan de los Muertos, cabrero, cuando estamos en Juan de los Muertos, de verdad, es porque está. O sea, esa gente, los propios de la fábrica, cogieron los camiones, los de los camiones, todo el mundo, ya es todo el sistema en función de robar las fábricas. De milagro, les dejaron algo de pollo ahí. Olvídate de eso. Seguro, seguro. Es muy fuerte todo. Mira aquí, mira aquí. Tira ahí. A ver. Grupo de análisis que hicimos y al continuar la inspección en todas las cámaras de frío pudimos determinar que es faltante de 133 toneladas de pollo. Eso es, por ejemplo, ahora en la introducción que estamos haciendo del pollo puede ser la canasta básica de una provincia mediana. La canasta básica de una provincia mediana. Eso quiere decir no hay pollo para alguna provincia se quedó sin pollo. Claramente. Eso es ahora, porque como no va a haber pollo en ninguna parte, se lo van a comer ellos. Todo el mundo va a pensar que en su provincia no hay pollo porque se lo robaron. Ay, qué malos son los cubanos del pueblo hambriento que se roban el pollo. No es la dictadura. No hay falta de pollo porque la dictadura es una inepta que no sabe administrar el dinero y que además quiere que la gente pase hambre precisamente para poder controlarlo. No es culpa de la dictadura. No, no, no. La falta de pollo. Es el robo del siglo, literalmente. Y además tampoco pueden decir que es culpa del bloqueo de la falta de pollo en Cuba, porque el pollo era medio. No, no, pero después tenemos a alguien que nos echa la culpa también. Pero por otras cosas nos van a echar la culpa. Pero oye, cualquier momento, claro que van a salir y tú te lo llevaste, Luke. Dile la verdad. Confiesa. Confiesa. Yo mandé a sacar el pollo. Yo mandé a sacar el pollo. Miren aquí. Durante las investigaciones se corroboró una fluctuación de la temperatura de la cámara entre las 12 y 2 de la madrugada del día del hecho, lo que podría indicar la operatoria de los implicados. En dos horas. Cámaras de videoprotección aledañas a la entidad también arrojaron movimientos de vehículos sospechosos. Y despállamelo ahí. En inspección del lugar del hecho. Es que yo quiero avanzar. Yo quiero avanzar. Yo quiero avanzar. Mira, primero me da una pena con el... Pena no, porque son todos unos HP. Pero con el periodista, quien está haciendo la nota, el package. Porque él piensa que está haciendo el mejor package del mundo de una... Mi amor, estás haciendo ficción. Yo te entiendo que tú querías ser realizador de ficción y te estás realizando. Realizando. Nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho. Mi amor, tú viste el camión ese. Y después hay quien quiere creerle algo a la televisión castrista. Después quieren decir que lo de clandestino y todo aquel montaje que pasó de la verdad. O lo de Ferrer, libertad para Ferrer. Con la cabeza de la verdad. ¿Quién le creyó a esa gente? Si ustedes no ven cómo montan eso, como si fuera, qué sé yo... Una película para niños. Estamos diciendo que son siete camiones que hacen falta para llevarse 133 toneladas. Y te ponen un camioncito que no le cabe ni 40 kilos de pollo. Ni 40, nada. Mira, Dana, gracias. Eso es para justificar que no le van a dar pollo a la población. Siete camiones no se lo llevan así como así. Pero como ellos se erizan, no pasa nada. Y te digo, al ver también que al poner 133 toneladas y aparece en el país, en varios medios internacionales, también es una tapazón de rocha andando. Porque esto es muy pintoresco. Tú te quedas como, ¿qué? Se robaron tantas toneladas de pollo. Porque es que eso iba a otro ángulo. Es que eso no pasa en ninguna parte del mundo. Ni siquiera tú ves un titular así en África, caballero. Exacto. En Haití, en Afganistán. No hay un titular así. Los grandes robos es de joyas, de dinero, de banco, de algo. Pero nadie entra a robar 133. Es que nadie entra a robar ni una jabita de pollo. Imagínate tú 130 toneladas de pollo. Porque es que eso se comercia en todas partes. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.